Bienvenidos a otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Link. En esta ocasión vamos a ir al portal y vamos a desbloquear a TEA o lo vamos a intentar. Me salió ayer mientras estaba jugando, ahí tenemos a aquí tenemos las condiciones necesarias para desbloquear a TEA, 24 llaves y 7 llaves más avanzadas. Vamos a ello, vamos a intentar desbloquear a TEA. En esto nos vamos a centrar en este vídeo de hoy de Yu-Gi-Oh! Aquí nos aparece, nos da una pequeña introducción, un pequeño texto y cuando acabemos con ella pues la tendremos desbloqueada. Podemos cambiar el DEX, como vemos aquí, yo voy a seguir utilizando el de Yu-Gi y voy a luchar contra ella con este DEX. Como os digo, he empezado hace poco, tengo muy pocas cartas. A ver si a medida que siga jugando, siga avanzando, obtengo mayores cartas, mejores recompensas. De momento voy a jugar con lo que tengo, he montado el DEX con las cartas que he podido conseguir. Vamos a ver cómo se nos da. Empezamos segundo, supuestamente no debería ser muy difícil luchar contra TEA. Aquí tenemos mi habilidad activa con la que empiezo siempre y yo voy a empezar, lo voy a decir, voy a poner a Eskele Ángel boca abajo, ¿vale? Para que cuando ella me lo mate yo obtenga una carta extra. Aquí vemos el poder de la oscuridad hace que su monstruo tipo luz disminuya su ataque y nos ha salido una carta mágica para cuando tengamos un monstruo lanzador de conjuros. Voy a colocar a Eskele Ángel y voy a terminar mi turno. Ya os digo que he metido a Eskele Ángel de primero para cuando ella me lo mate robar una carta extra y ir obteniendo una ventaja poco a poco, ¿de acuerdo? Simplemente por ese motivo. Ahí tenemos, Eskele Ángel, lógicamente lo va a matar. Ahora me va a hacer daño a mi Light Point, ¿de acuerdo? Pero he obtenido una carta extra, ¿vale? A veces, pues entre una y otra, pues prefiero... Prefiero perder Light Point y ganar un poco de ventaja, aunque claro, pierdo la recompensa de sin daño. Tal vez podía haber sacado una criatura que resistiera el ataque de la suya y después haber sacado el Eskele Ángel, pero he preferido hacerlo primero, lógicamente en un duelo contra jugador, no voy a hacerlo así. Como es un duelo contra la inteligencia artificial, pues sí he decidido hacerlo así, ¿de acuerdo? Le toca a ella, vamos a ver qué nos saca. Ahora, en teoría deberíamos tener ventaja, ahora como veis no nos ataca. Vamos a robar otra carta más, el dragón blanco de hojas azules. Básicamente a lo mejor en el siguiente turno la podemos invocar, voy a invocar de momento. Al diablillo y voy a acabar con sus dos criaturas, con mis dos criaturas. Y el duelo ya se nos empezaría a poner bastante de cara. Pasamos a la Battle Fast, como veis se puede hacer así, intentando atacar en vez de darle al botón que nos sale. Vamos a controlar la cámara un poco y atacamos con nuestro siguiente monstruo, al suyo. Le vamos a hacer más daño a su Line Point. Y de momento terminamos el turno. Como veis tenemos una trampa que es refuerzo, de momento no creo que nos la vayamos a necesitar contra ella. Va a invocar un monstruo en posición de ataque. Invoca un monstruo bastante débil. Nos toca a nosotros. Y yo creo que invocando otro monstruo más por si acaso, en posición de ataque, vamos a ganar esta batalla. Cambiamos a la Battle Fast, atacamos con el monstruo recién invocado y vamos a tener ya de cara el duelo. Como veis le quedan 1800 puntos y tenemos dos monstruos que gracias a la habilidad activa de nuestro personaje obtienen aún más poder de ataque. 1500 cada uno, ya solo le queda 300, con lo cual vamos a ganar el duelo contra Thea Garner de portal. Y al ganarlo yo creo que vamos a conseguir a su personaje. Lo único que he sacado demasiado pronto al esqueleto es él. Quizás me haya precipitado y no voy a obtener la recompensa de sin daño. Aquí tenemos, nos dan una nueva carta. Hemos acabado con Thea y vamos a ver si hemos conseguido desbloquearla. Aquí ya está, nos aparece Thea que ha perdido contra nosotros, pero simplemente se anima. Aquí tenemos las misiones. Recogemos llave. Aceptar. Recogemos llave. Aceptamos. Recogemos llave. Aceptamos. Y ya pasamos a la fase 6. Y al pasar a la fase 6 obtenemos esto. Y tenemos el duelo automático para desafiar ahora a los personajes que nos van saliendo aquí a la máquina. Podemos hacer un duelo automático, es decir, que la máquina juegue con nuestro Death por nosotros. Y aquí nos explican que cada personaje tiene un conjunto de misiones que hay que asignar para desbloquearlo. Las misiones de desbloqueo de personajes estarán disponibles cuando aumentemos nuestra fase y se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros creo que vamos a conseguir desbloquear ya a Thea Gartner porque el requisito era estar en la fase 6. Le damos a Portal. Vamos a esperar que cargue. Y como veis, aquí lo tenemos. Podemos luchar contra Thea Gartner y ahora en fase 6, cuando acabemos con ella, pues la conseguiremos desbloquear. Como sabéis, tenemos la función ya activa de duelo automático contra la inteligencia artificial. Pero yo sí, personalmente no la usaré porque entonces no estoy jugando. Y de lo que se trata un juego es de jugar según mi punto de vista. No sé cómo lo veréis ustedes. Esta vez empezamos primero. Mi Death es el mismo que el de la partida anterior. Se activa nuestra habilidad automática. Y lo primero que voy a hacer es colocar a este monstruo que tiene 1500 puntos de defensa. Y dejar que vaya ella y ver los monstruos que me van colocando. Vamos a ver qué nos saca. Nos saca el partidario de la sombra. Con poder de 1000 de ataque. Va a perder Life Point. Nuestro poder de ataque es el mismo, pero el de defensa es superior. Con lo cual, pues, vamos a conseguir acabar con su monstruo. Ahora voy a sacar a mi duendecillo salvaje en una invocación normal. Que gracias a Yami va a obtener 1500 puntos de ataque. Voy a dejar puesta una carta trampa. Y voy a cambiar a la fase de batalla. Esta vez desde aquí. Y con mi monstruo recién sacado, con mi duendecillo, voy a acabar con su monstruo. Y le voy a hacer los primeros daños a su Life Point. Terminamos el turno y dejamos que vaya ella. Vamos a ver qué nos hace. Después voy a sacar el dragón guardián de la fortaleza. Primero rogamos otro diablillo salvaje. Lo voy a guardar. Y como os digo, voy a sacar el dragón guardián de la fortaleza en posición de ataque. Y con él voy a cambiar a posición de ataque. A mi monstruo que tenía en posición de defensa. Cambiamos a la Battle Fast. Y ataco con mi dragón. Un Skele Angel. Va a robar una carta. Y ahora ataco directamente a su Life Point con mis dos monstruos restantes. Y se nos va a quedar bastante de cara la partida para desbloquear a Thea Garner como nuevo personaje que podremos usar. Y ya serían tres los personajes que puede usar. Como veis, este juego de Yuvi-Oh! es fantástico. Es muy bueno. Espero que lo sigan mejorando porque tiene muchísimo futuro. El monstruo es bastante bueno. Nos coloca una carta. Vamos a ver qué nos toca al robar. Pero yo creo que simplemente atacando nos toca el guerrero de batalla. Como veis, mis cartas son muy básicas. Voy a atacar a su monstruo en posición de defensa. Con mi monstruo con menor ataque. Otro Skele Angel. Lo voy a matar de sobra. Y ya solo tengo que atacar con uno de mis otros dos monstruos. Con el dragón guardián de la fontaneza mismo. Y este duelo es nuestro. Y ahora tendremos desbloqueado a Thea Garner como nuestro tercer personaje. Aceptamos. Y ahora tendremos a Thea Garner desbloqueada como tercer personaje. O debería. Voy a ver las misiones por si puedo recoger alguna. Aquí está el dinero. Hemos desbloqueado a Thea Garner. Con lo cual ya podremos escogerlo aquí. En el estudio de DEC. Lo vemos. Ver y editar DEC. Pues parece que aún no está creo. Pero desbloqueado está. Vamos a ver. Le vamos a dar a la flechita. Para cambiar los personajes. Aquí está. Puedes ir a la ventana de cambio de personaje. Una vez allí los iconos de tu personaje. Los moverá para cambiar tu personaje activo. Y también tendremos recompensas por subir de nivel. Cerramos. Aquí tenemos. Thea Garner está desbloqueada. Pero aún no la hemos conseguido totalmente. Como veis. Si hemos conseguido a Jogui. Que hemos conseguido cambiarlo. Tenemos a Jogui. Pero aún Thea no la tenemos. La hemos derrotado en el portal. ¿Vale? La tenemos para conseguirla. Pero aún no podemos utilizarla. Nos dan un icono. Nos dan gema. Que ya sabéis que para los sobres es lo suyo. Y vamos a ver. Vamos a revisar todas las pestañas. Nos vamos a la del portal. Nos vamos nuevamente. Vamos a revisar el portal. Simplemente. A ver si termina de cargar. Y vamos a luchar de nuevo. Con Thea Garner. Menos mal que hemos revisado. A lo mejor. Nos falta. Algo para desbloquearla. Como veis. Podemos volver a luchar contra ella. Pues vamos a volver a luchar. Para ver si. Así la podemos desbloquear. Ya sabéis que por lo menos. Cada vez que la vencemos. Nos dan recompensa. Y contra más puntos de recompensa. Obtengamos. Más premios nos darán al final del duelo. Vamos a ver. Empezamos nosotros esta vez. Se nos activa el poder de la oscuridad de nuestro héroe. Héroe. Invoco al diablillo. Se nos va en posición de ataque. Como veis aquí nos sale una pestaña de automático. Y se puede hacer el duelo automáticamente. Coloco una trampa. Y terminamos el turno. Ahora va a ir ella. Vamos a ver que nos saca. Coloco un monstruo. Puede ser el creángel. Para ir robando cartas. Vamos a robar nosotros. Dragón al lado de la fortaleza. Lo vamos a sacar. Y después en el siguiente turno. Podríamos invocar a nuestro mago oscuro. Y colocarle el libro de las artes secretas. Así utilizaríamos una carta mágica. Y obtendríamos más puntos. Cambiamos a la battle fast. Atacamos con el dragón. Y después atacaremos con el diablillo. Ahí está. Es que le ángel. Lo vamos a destrozar sin ningún problema. Roba a ella una carta. Extra. Y ahora nosotros. Le atacamos directamente a su line point. Con nuestro diablillo. Y terminamos el turno. En el siguiente turno. Con las cartas que tenemos. Lo más lógico que voy a hacer. Es invocar a mi mago oscuro. Y como es un lanzador de conjuros. Le voy a equipar el libro de las artes secretas también. Así nos darán puntos. Por obtener una carta mágica. Por obtener no. Por usar. Perdón. Voy a ir a ello. Voy a invocar al mago oscuro. Voy a sacrificar a mis monstruos. Lógicamente en un duelo jugador o contra jugador. Hay que tener cuidado con estas cosas. Porque podríamos perder la ventaja. Al perder dos monstruos para sacar otro. Según las cartas que tuviera en el campo. Trampas, etc. Pues también nos destruiría este monstruo invocado. Y digamos que se nos pondría la partida cuesta abajo. Hay que tener cuidado con estas decisiones. Ya os digo. En el modo jugador contra jugador. Voy a activar el efecto. Seleccionamos a nuestro lanzador de conjuros. Y ahora cambiamos a la fase de batalla. Y atacamos con nuestro mago oscuro. Que tiene 3000 puntos de ataque. Un solo ataque de nuestro mago oscuro va a bastar. Para acabar con Thea. En cuanto podamos atacarle. Ya que le quedan 2500 de vida solamente. Nos coloca un monstruo. Vamos a ver si nos sale un monstruo. Es lo único que necesitamos. Un monstruo más. Ahí lo tenemos. Lo invocamos. Lo invocamos con invocación normal. Esperemos que sea suficiente para rebasar. La defensa del monstruo de Thea. Voy a activar esta carta mágica. Para ganar 4000 de vida. Como es contra la máquina. No tengo que hacerle dudar sobre las cartas que tengo. Y vamos a pasar a la fase de ataque. A la battle phase. Vamos a intentar que nuestro guerrero acabe con su monstruo boca abajo. Es un petit angel. Pues no ha podido. Así que lo destruimos con nuestro mago oscuro. Y de momento ha ganado un turno más. Vamos a esperar. A ver que nos saca. Nos lo va a poner en posición de ataque. Nos va a matar a nuestro guerrero. Y vamos a ver que nos sale. Robamos. Nuestro mago oscuro le va a hacer bastante pupa. Y con este monstruo que nos acaba de salir. Vamos a ganar el duelo. Invocamos al diablillo. En posición de ataque. Como veis. Mis cartas ya os digo. Son muy básicas. Son las que me van tocando de momento. He comprado algunos sobres. Pero tampoco tengo la gran cosa de momento. Y ahora. Con nuestro mago oscuro en un ataque directo. Va a perder los 2100 que le queda. Ya que nuestro mago oscuro tiene 3000 de poder de ataque. Y vamos a acabar con Thea. Aceptamos. Hemos ganado el duelo. Hemos luchado 3 veces contra Thea ya. Aquí tenemos el resultado del duelo. Hemos subido al nivel 8. Le damos a siguiente. Victoria del duelo. Caja brillante jugada. Carta mágica jugante activa. Invocación por... Sacrificio realizado. Y ahí obtenemos los premios. Que han sido dos cartas más. Ya hemos vencido a Thea. Nuevamente. Vamos a ver las misiones. Por si podemos reclamar algo. Ahí tenemos. Podemos reclamar llaves. Pues vamos a reclamarla. Volvemos a reclamar. Cerramos. Vamos de nuevo al portal. Por si podemos hacer algo de nuevo. Nos faltan llaves. Y aquí cambia el nivel de los duelistas. Una vez habiendo luchado con Thea en el portal. Lo que debemos hacer para conseguirla. Es terminar las misiones de la fase 6. Para ello tenemos que jugar con Jogui. Completar todas las misiones de la fase 6. Y ganar otro duelo en el mundo de los duelos. Vamos a cambiar a Yugi. Por Jogui. Que es una de las misiones. Le vamos a dar hacia atrás. Y vamos a jugar con Jogui. Y la baraja de Jogui. Llevo la baraja estándar de Jogui. Y cuando completemos estas dos misiones. Que nos quedan de la fase 6. Vamos a conseguir desbloquear a Thea. Y ya tendremos un tercer personaje. Para poder utilizar en este fantástico juego de cartas de Yu-Gi-Oh. El mejor que he visto. De verdad. No es broma. Es un gran juego. Vamos a ello. Aquí tenemos el Death de Joey. Empieza él. Invoca un monstruo en posición de ataque. Termina su turno. Nos toca. Robamos. Nos toca el dragón negro de ojos rojos. Y vamos a invocar. Vamos a ir mirando las cartas. Vale. Bebé dragón. Y. Vamos a invocar a él mismo. Lo invocamos. Podremos haber invocado al bebé dragón. Pero invoco a este samurai. Y luego invocaré a un guerrero. Vamos a pasar a la fase de ataque. Acabamos con su monstruo. Y terminaremos el turno. Después como os digo. Invocaremos otro. Y en el siguiente turno. Invocaremos el dragón negro de ojos rojos. Para que se nos ponga este duelo contra la máquina de cara. Como veis podemos darle si queremos automático. Se nos desbloqueó. Anteriormente. Nos saca otro monstruo. Bastante débil. Vamos a robar. Nos vuelve a salir otro espadachín. Este lo vamos a colocar. Para provocar que su monstruo. Cuando nos lo saque. Como es inteligencia artificial. Lo más seguro es que ataque a nuestro monstruo. Boca abajo. Si tenemos suerte. Y su ataque es inferior al mil puntos. Le haremos daño. Y después convocaremos a nuestro dragón negro de ojos rojos. Aquí invoca otro monstruo en posición de ataque. Con ese monstruo seguramente va a atacar a nuestro monstruo boca abajo. Y va a recibir 400 puntos de daño. Ahí lo tenemos. Nos va a atacar. Y ahora vamos a robar. Y a invocar al poderosísimo dragón negro de ojos rojos. Invocación normal. Necesitamos dos sacrificios. Confirmamos. Confirmamos. Y vamos a invocar al todopoderoso dragón negro de ojos rojos. Que por supuesto. Como es una de las cartas favoritas de Joey. Aquí tenemos la animación. Si tenemos a Kaiba. Pues la animación será el dragón blanco de ojos azules. Con Joey ya hemos visto que es el mago oscuro. Y con Joey ha sido este dragón. Vamos a pasar a la fase de ataque. Y vamos a destrozar a su monstruo con nuestro dragón. Terminamos el turno. Y en el siguiente turno. Este personaje. Esta inteligencia artificial. Va a caer fácilmente. Y si no me equivoco. Habremos completado todas las misiones del rango 6. Y Thea estará disponible ya para nosotros. Invocamos al bebé dragón en posición de ataque. Nuestro segundo mejor monstruo. O nuestro mejor monstruo que tenemos en la mano. Ya que el otro es otro bebé dragón. Le vamos a quitar 600 puntos con el bebé dragón. Se va a quedar a 600. El dragón negro de ojos rojos. Pues va a acabar con él fácilmente. Ahí está. 2.400 puntos. Hemos acabado con Make. Creo que con esto se completa el tercer duelo del mundo de duelo. O por lo menos esperemos. Si no pues se referirá al portal. Y de paso subimos el nivel de Joey. Ahí nos dan 10 emitas. Y nos dan más llave. Casi obtenemos 3.000 puntos. Nos ha faltado un poco. Aquí está. Vamos a comprobar las misiones. Y aquí está. Más oro. Ya ves. Las misiones de la fase 6 completadas. Y pasamos a la fase 7. Como vemos. Y se nos ha desbloqueado el cambio de cartas. Que nos dice que podemos intercambiar oro. U objeto de intercambio de cartas. A veces le ofrece cartas que no se pueden obtener en ningún otro lugar. Él estará disponible cuando alcance cierta fase. Y algunos artículos solo estarán disponibles por tiempo limitado. Cerramos. Y aquí vemos. Aquí tenemos al. Bien. Pues. Hemos desbloqueado. A Thea Garner. Y. Tenemos el cambio de cartas. En el próximo vídeo. O en próximos vídeos. Ya explicaremos. Que es el cambio de cartas. Junto. Con. Los diferentes tipos de cartas. Bien. Pues esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.